El video circula en las redes sociales. Allí se observa como varios agentes metropolitanos intentan decomisar un triciclo cargado de frutas. El hecho ocurrió en las calles Cacique Álvarez y Ayacucho, en el centro de Guayaquil. En las imágenes se ve como casi una decena de uniformados. Pretende subir el vehículo a una camioneta, mientras el comerciante informal se aferra a su herramienta de trabajo. Producto del forcejeo, las frutas caen al suelo, en medio de la desesperación del hombre que fue arrastrado. El incidente causó indignación entre comerciantes que trabajan en esa zona de la ciudad. El problema es que a la final puede ser que los agentes no tengan en claro cuál es su rol. Porque no se sabe si es que o persiguen al comerciante o si cuidan el ornato de la ciudad. Pero ya no depende solamente de ellos o de nosotros, sino de los mismos líderes que gobiernan nuestra ciudad. Si ellos están trabajando, tienen un sueldo, pues la gente acá no tiene un sueldo, no tienen un trabajo estable. Pues déjenle por lo menos trabajar para que den su sustento de su casa, de su familia, de sus hijos. Porque usted sabe que nosotros trabajamos por nuestros hijos. Ellos piden a las autoridades municipales que se sancionen a los funcionarios que incurren en este tipo de agresiones contra vendedores ambulantes. Sobre lo sucedido, el municipio de Guayaquil emitió un comunicado en el que expresa su rechazo anunciando acciones administrativas que serán articuladas con la dirección de talento humano a fin de aplicar las sanciones disciplinarias. El mismo rechazo lo expresó la alcaldesa Cintia Viteria a través de su red social Twitter. No obstante, durante un recorrido, la autoridad no quiso dar detalles de cómo se sancionarán a los funcionarios municipales. Solo aseguró que tomará las medidas pertinentes. Los comerciantes, por su parte, esperan no volver a vivir más episodios violentos por trabajar en las calles.